El Centro de Convenciones Casa de la Moneda de la capital caucana fue el espacio propicio para que aprendices de cuatro regionales compitieran en la habilidad de salud. Uno de los propósitos de los competidores es el cuidado integral del paciente. Marcela Mesa, líder experta nacional de salud y cuidado social, sostuvo en qué consiste esta habilidad. El cuidado integral que le hace a un paciente, dependiendo de su enfermedad, en este caso de su patología, tendrá ciertas actividades para poderle aplicar bajo una técnica específica. En eso consiste la evaluación para el competidor. De igual manera, la líder experta nacional de salud y cuidado social aseguró que viene después de esta competencia en la Ciudad Blanca. Y el objetivo es básicamente tener el competidor que se va a enfrentar o va a tener básicamente la competencia con la regional Atlántico, que fue quien alcanzó el mayor puntaje en las pasadas competencias WorldSkills Colombia del 2015, para de ahí sacar el competidor que nos representará internacionalmente. Finalmente, aprendices de las regionales de Huila, Nariño, Valle del Cauca y Santander arribaron a Popayán para demostrar sus conocimientos y habilidades. Competencia que concentró a muchos asistentes interesados en conocer más de esta habilidad en WorldSkills Colombia.